El miércoles 18 de agosto de 1965 toda España quedó paralizada. Se disputaba en el Real Club de Tennis Barcelona la final interzonas de la Copa Davis entre España y Estados Unidos. España había triunfado en los dos primeros partidos individuales y le faltaba ganar este encuentro de dobles para tomar una ventaja decisiva de 3 puntos a 0 y calificarse para la Challenge Round, es decir, para la finalísima de la Copa Davis contra Australia en Melbourne. Santana y José Luis Arilla vencieron a Ralston y Gremner por el tanteo de 4-6-3-6-6-3-6-4-11-9 después de casi tres horas de lucha dramática. Los norteamericanos, como queda dicho, ganaron los dos primeros sets. El tercero y cuarto fue para los españoles y el cuarto y último fue realmente emocionante con constantes igualadas hasta que la pareja española se impuso por 11-9. España entera vivió a través de las imágenes de televisión española este extraordinario acontecimiento que provocó el entusiasmo general. En efecto, España por primera vez iba a disputar la final de la Copa Davis. Ralston y Gremner eran dos duros enemigos y lo demostraron a lo largo de las dos horas y 59 minutos que duró el partido. Pero Santana, en gran forma, y Arilla, que era un extraordinario doblista hicieron, no el milagro, sino la proeza de conseguir el punto clave, el punto decisivo para España. El final fue apoteótico. Ustedes lo pueden ver ahí en estas imágenes. Santana y Arilla fueron estrujados literalmente por el público y luego paseados a hombros. Se lo merecían. En la historia del deporte español, estos dos grandes jugadores habían escrito un capítulo importante. Manuel Santana había ganado dos veces el Campeonato Internacional de Roland Garros, considerado como el Campeonato Mundial oficioso sobre tierra batida. Pero sobre hierba no había conseguido todavía un gran éxito. Hubo que esperar al viernes 1 de julio de 1966 para ver al gran campeón español triunfar en la famosa final de Wimbledon, la catedral del tenis. Su adversario era Daniel Raston, un viejo conocido. Santana se impuso por 6-4, 11-9 y 6-4. El primer set duró 21 minutos, el segundo 45 y el tercero 26. Pero siempre se puede decir que Santana llevó el mando y la iniciativa del partido. Era el primer europeo en ganar Wimbledon desde 1954. Al final, el saludo cordial entre los dos grandes adversarios. Los 15.000 espectadores que presenciaron este encuentro en las graderíos de Wimbledon ovacionaron constantemente al jugador español. Y al terminar, recibió el trofeo correspondiente de manos de la princesa Marina de Kenya. Y rompiendo con todo el protocolo establecido en las sagradas reglas de Wimbledon, Santana desó la mano de la princesa Marina. En virtud de este triunfo, Manuel Santana recibió la medalla de oro al mérito deportivo de la entonces Delegación Nacional de Deportes. En la primera fila de los graderíos de Wimbledon, la esposa de Santana presenció el gran triunfo de su marido. Al final, Santana no pudo contener las lágrimas. También los triunfos aportan las lágrimas.